Buenas noches, bienvenidos a nuestro estudio bíblico, taller seminario, de los que quieren dar la vida, estamos en la séptima temporada o en la octava temporada, no sé, y estamos en Lucas capítulo 11 versículo 13 al 14 al 22, 23, muy bien, entonces vamos al texto, Lucas capítulo 11 versículos 14 al 23, dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo y aconteció que salió el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló, pero algunos de ellos decían, por Belseú, príncipe de los demonios, echa fuera demonios, otros para tentarle le pedían señal del cielo, más él, conociendo los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? ya que decís que por Belseú, yo echo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Belseú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? por tanto ellos serán vuestros jueces, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Padre celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad, tu palabra es verdad, estamos reunidos en tu nombre Señor para que anhelar Señor todo lo que viene de ti, para que tu nos uses, para que sea obrando tu Señor en nosotros, entonces glorificate en esta hora, Padre que tengamos el buen tiempo de estudiar las escrituras, gracias te damos en el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces nosotros estamos en este tiempo lo que queremos, tenemos que precisar nuestro objetivo, si nosotros sabemos nuestro objetivo, entonces también eso nos facilita que es lo que queremos sacar de este tiempo que usamos estudiando las escrituras, nosotros queremos aprender a qué, con este estudio, Marginet. Interpretar la palabra de Dios. Muy bien, interpretar la palabra de Dios. ¿Qué dice Alejandro? Ah, micrófono, perdón, 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 perdón. Lo que nosotros estamos intentando hacer es exégesis y hermenéutica correctas de la palabra hacia los hombres, o sea, de lo que Dios dice a lo que nosotros debemos entender. Fíjense que uno puede escribir como el procedimiento, pero describir el procedimiento no es dar el objetivo. ¿Sí? Por ejemplo, Marginet describió muy bien el procedimiento, estamos tratando de interpretar la palabra de Dios. Pero falta una porción. ¿Para? ¿Para qué? Aquí estamos diciendo qué dice Mártica. Exégesis y hermenéutica correctas de Dios para los hombres. ¿Qué dice Mártica? Para aprender a dar la vida. Para aprender a dar la vida. ¿Y qué sería dar la vida? Aprender a dar la vida. O sea, entregarse completamente a la obra del Señor. ¿Entregarse completamente a la obra del Señor? ¿Nosotros estamos aquí aprendiendo a entregarnos a la obra del Señor? ¿Qué dice Julio? Micrófono para Julio. Yo pienso que, creo que el objetivo principal y único es encontrar la voluntad o lo que nos quiere decir el Espíritu Santo. Para esto tenemos unas herramientas. ¿Cuáles son? La hermenáutica, la mayáutica y las herramientas que aquí encontramos para encontrar el mensaje del Espíritu Santo. Encontrar el mensaje por medio de herramientas. Muy bien. Otra persona. Atrás. Jacqueline. Bien. Hay 10 puntos para mí. Me acordé, Jacqueline. Yo pienso que el objetivo es conocer la palabra de Dios para ser discípulos a través de nuestro servicio. Muy bien, muy bien ya. Conocer para hacer discípulos. Muy bien. Porque ya está colocando el objetivo. El procedimiento, conocer. Y el objetivo, hacer discípulos. ¿Quién más? Marta, levanta las manos. Luis Eduardo dice, aprender bien para enseñar bien. Aprender bien para enseñar bien. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Entonces sí, nosotros estamos en este plan. En primer lugar, ¿cómo nosotros accedemos a la palabra? ¿Cómo poder conocer bien? Eso que llamó Daniel exégesis es cómo entender un texto. ¿Cómo saber realmente de qué está hablando un texto? Nosotros hacemos exégesis siempre que leemos. Porque siempre, esto es lo que llamarán comprensión de lectura. Pero, ¿sabían ustedes, por ejemplo, que Colombia es uno de los países con más bajos de comprensión de lectura? ¿Y sabían ustedes que las pruebas del Estado están hechas con base en la comprensión de lectura? Pero no le enseñan a la gente comprensión de lectura. Entonces, por eso las pruebas del Estado salen tan malas. ¿Sí? Las pruebas, por ejemplo, de saber pro, que es el saber profesional, con los que hablan los profesionales, todas las preguntas son de comprensión de lectura. Todas las preguntas. Hasta las preguntas matemáticas. Porque uno no va a entender cuál es el problema si no le dicen. ¿Sí? Un gato sale corriendo a 120 kilómetros por hora. Pues ya tiene que saber qué es el cuento que está haciendo. Entonces, sí, nosotros tenemos que hacer una exégesis correcta. Y la parte hermenéutica es cómo dar a conocer eso. Pero eso tiene un propósito. ¿Qué? Que la gente tenga la vida. Cuando decimos dar la vida, no es tanto como entregarnos a la obra del Señor. Sí quiere decir una parte de eso. Marta, claro que sí. Pero sobre todo dar la vida es que la gente crea en Jesucristo. Y la gente no va a creer realmente si realmente la gente no está entendiendo la palabra. La gente cree de una manera religiosa. Entonces, si la gente realmente no conoce, la mayoría de nosotros tienes una religión. Por eso es que la gente no da la vida. Por eso es que la gente no quiere vivir para Dios. Por eso la gente realmente no ama a Dios. Porque la religión no le hizo ningún favor a la vida de fe cuando enseñó que la vida de fe era un nominalismo. Usted es católico. Usted es... Y entonces no está viviendo absolutamente nada. ¿Sí? Nadie da la vida por... Yo he conocido de toda mi transsegalia, son 50 años. De los 50 años solamente he conocido tres personas que realmente eran piadosas en la religión católica. O sea, que vivían su fe y conocían lo que la Biblia decían en su religión y cumplían las fiestas sagradamente y guardaban y tenían el respeto. Cuando estudié con los sacerdotes católicos, de todos los que conocí, solamente dos creían en el punto central del catolicismo. ¿Ustedes saben cuál es el punto central del catolicismo? ¿En qué está el... ¿Cuál es el punto central del catolicismo? ¿De la ceremonia católica, de la vida de fe católica? ¿Ustedes saben cuál es? Y todos ustedes fueron católicos. La comunión, claro, la comunión. Toda la misa, toda la misa gira en torno a la comunión, es el punto central. O sea, al par y la copa. Pero fíjense, no entregan la copa, ¿no? No, solamente entregan el pan. Pero el punto central es porque ellos creen que en el momento en que el sacerdote hace la elevación, en ese momento, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo real. O sea, que la presencia real de Cristo está en ese pan y que la copa se convierte en la sangre de Cristo real. Entonces, ¿ustedes saben cómo yo soy de malvado? Entonces, yo le preguntaba a todos los... ¿Usted lo cree? Le preguntaba a todos los sacerdotes. ¿Y usted lo cree? Entonces, de todos, algunos decían, no, no creemos. No, no, eso es lógico que no. ¿Sí? Dos decían sí. Pero de los dos que decían sí, uno que era mejor profesor que otro decías, y él era el profesor de sacramentos, y él decía sí, porque nosotros, por una cuestión hermenéutica, nos hemos puesto de acuerdo. O sea, nuestro grupo social, nuestra comunidad. Y si la comunidad se pone de acuerdo, así es. Por ejemplo, nosotros nos hemos puesto de acuerdo tácitamente, nunca hicimos una reunión, pero todos nos pusimos de acuerdo de que este era un marcador. Entonces, yo digo, ¿qué es esto? Un marcador, y me prestas el marcador, y yo le digo, escoja un marcador de color rojo, inmediatamente Diana se para y busca un aparatico de estos, porque nosotros socialmente nos pusimos de acuerdo que esto se llamaba marcador. Entonces, el profesor decía que socialmente la comunidad se puso de acuerdo en que eso es el cuerpo de Cristo y que eso es la sangre de Cristo. Y entonces yo le decía, profesor, perdónenme, pero eso es muy, muy, ¿cómo se llama cuando uno habla una carreta que no es? Un sofisma, eso es muy, ¿sí? Eso es un eufemismo, eso no, eso es una, bueno, van a decir mis palabras, es un cuento muy chimbo. Que nosotros nos ponemos de acuerdo, entonces yo les dije, si ustedes se ponen de acuerdo por el consenso popular, terminará Lady Gaga siendo papa, porque la gente, entonces vamos a escoger a quienes más le agrade a todo el mundo. Entonces, no es un cuento real. Bueno, pues yo les cuento, nosotros también estamos viviendo la vida de Fiasi, no podemos criticar al catolicismo, tenemos que mirarnos a nosotros, y la gente que viene a la iglesia cristiana realmente no está dando la vida por Jesús, no lo está amando, se le nota, se le nota. Entonces uno dice, entonces, ¿en qué consiste la fe? Porque dice, ¿no? Deja todo y sígueme. El que ama a padre y madre, esposo y esposa, hijo y hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, ajá, ahí hay una cosa, un cortocircuito que la religión y la vida de Fiasi. Bueno, entonces nosotros estamos, ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos aprendiendo a cómo llegar al texto, porque creemos que ese texto es la revelación acerca de Dios por medio de Jesucristo y con ese texto llevarlo hasta que la gente tenga la vida, o sea, que crea en Jesucristo como Señor y Salvador. Esa es la labor de todo predicador, o debería de ser la labor de todo predicador y jamás podría cambiar en esa labor. Pero, para que eso ocurra, lógico, eso tiene que ocurrir primero en la persona. Si eso no está ocurriendo en el predicador, pues déjeme decirle, todo lo que está hablando es pura carreta, un eufemismo, un sofisma de distracción. Si eso no está ocurriendo, entonces, objetivo. Objetivo, ¿qué dije? Conocer, escudriñar la palabra de Dios para la vida. Y coloco para la vida porque es para la vida propia y para la vida de la comunidad. Y coloco la palabra de Dios porque si nosotros no creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pues estamos en un grave, en un gran problema. Porque para qué entonces estudiamos la Biblia, ¿sí? Vamos a estudiar otro libro, más práctico. Y entonces tenemos que creer que, y fue eso que es para la vida, ¿qué? Aquí me toca hacer una aclaración que no debería, pero como estamos tan graves, para la vida espiritual. Y entendemos que la vida espiritual, es que me toca hacer muchas aclaraciones por la deformación, implica la carne, el alma y el espíritu, todo el ser. No se crea que vida espiritual, tengo un problema con una persona que siempre dice, es que si miramos espiritualmente, pero siempre está hablando es que no tiene nada que ver con la carne. Y entonces, ¿dónde vamos a llevar la vida de fe? Si no es en la carne, ¿dónde la llevamos? ¿Será que la tenemos en un cajoncito allá en la casa? Y entonces ahí le metemos lo que escribimos, lo metemos en el cajoncito. ¿Y qué es esto? Mi espíritu. No, viejo, su espíritu está en un envase y no puede separarse del envase, a no ser que sea con la muerte. Y cuando ya sea con la muerte, ya lo que hizo espiritualmente ya paró. No puede hacer más después de morir por su espíritu. Es aquí y ahora con esta alma, con estas relaciones que tenemos en esta carne. Entonces es muy importante tener ese objetivo. Nosotros estamos conociendo primero la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios para la vida espiritual, nuestra y de los demás. Y eso, pues no es tan fácil, no porque la Biblia sea un libro complicado, sino porque nosotros no tenemos un entendimiento claro de la palabra, de la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender cómo fue escrita la palabra de Dios. La palabra de Dios, nosotros estamos viendo un texto. Aquí tenemos un texto que hemos leído. Y ese texto es Lucas 11, 14 al 23. Y eso está hablando de un tema. Pregunta, entonces la primera pregunta, ¿de qué está hablando ese texto? Angélica, bueno, levanto la mano a Angélica, entonces Angélica. ¿Quién tiene el micrófono? Bueno, este texto está hablando del poder. ¿De quién viene el poder por el cual Jesús echa fuera demonios? Si es el poder de Dios o por el poder de Belseú. Escribo, pero solamente yo entiendo, no sé para qué escribo. Si es de Dios, si es de Dios. O de Belseú. O de Belseú. Muy bien. Entonces, bueno, otra persona. Otra persona, ¿cómo es tu nombre? Silvia. Silvia, por favor. Aquí ya está Jacqueline y Silvia. Ya al final me aprendo los nombres, Silvia. Este texto, acabamos de leer un texto. Sí, de, 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 miren, una cosa, una cosa muy importante. Nosotros hemos de tratar de ser simple, no significa no profundo. Al contrario, la gran habilidad, la gran habilidad que nosotros hemos de tratar de desarrollar y es un ejercicio complicadísimo, es ser simple. Por eso, la mayor dificultad que nosotros tenemos en la iglesia es conseguir maestros de escuela dominical. Porque un maestro de escuela dominical tiene que ser un duro en coger un texto y hacerlo, ¿qué? Simple. Si yo puedo hacer que un niño entienda este texto, no, yo soy un duro. O sea, eso sí es. Cuando uno ve, por ejemplo, a Rodolfo Ginás hablando del cerebro, pues uno se maravilla porque el tipo lo hace simple. El tipo dice, mire, esto es así y así y así. Y entonces uno se fascina porque si el tipo empieza a dar los términos complicados de él, pues usted y yo no somos médicos ni neurocientíficos, entonces ahí nos quedamos nosotros. Pero cuando el man dice, mire, esto es como si estuviéramos barriendo la casa y usted no tiene que barrer la casa. Entonces no se asusten cuando hacemos todas esas preguntas y la forma de hacer. Silvia, ¿de qué habla ese texto? Un bebé, un niño, tu sobrino, tu hijo te dice, ¿de qué habla ese texto? ¿Tú qué dirías? No, yo no sé. Pues yo diría que para mí, o sea, ni mi entendimiento, pero yo sé que no es correcto. Ya nos explicaron en el seminario 1 y 2. Sí. Entonces, la… ¿Está pegado? No, está prendido. Está prendido, sí. No te dé pánico escénico, lo que pasa es que Silvia viene hoy por primera clase, entonces tranquila, no te fales, Silvia. Bueno, pues… ¿De qué habla ese texto? Pues sí, de la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo, ok. Bien. Blasfemia contra el Espíritu Santo. Jacqueline levantó la mano. Si le pago por aquí. Ahí está prendido, Jacqueline. Bueno, luego de leer todo el texto, yo tomé como parte central, casa dividida. Una casa dividida, ok. Y, lógicamente, pues, ahí en el texto participa Jesús, pero también participa Satanás. Sí. Y, igual del uno y del otro nos hablan de la casa dividida, como si uno no está claro en lo que uno quiere, pues, nunca va a tener como un objetivo, ¿no? Eso fue lo que entendí, por eso el punto central me pareció a mí que era sobre la casa dividida. Ok. Entonces, casa dividida, Jesús y Satanás. Muy bien. Iván. Digo que es el poder que acompaña cuando el reino de los cielos se acerca. El poder que acompaña cuando el reino de los cielos se acerca. El poder que acompaña cuando el reino de los cielos se acerca. Muy bien. Marta. Y después, eh, eh. Luis Eduardo dice, habla de los dos reinos. El de Dios. Habla de los dos reinos. Muy bien. El de Dios y el de Satanás. Miriam, no. Hay de, habla de los dos reinos. Habla de que el reino de Dios llegó y que ese es el que venció. Que el reino de Dios llegó y ese es el que venció. El reino llegó y ese venció. Muy bien. ¿Alguien más? Patricia, ¿te animas? ¿Qué es? ¿De qué habla ese texto? Sí. El reino de Dios triunfa contra Satanás. Muy bien. El reino triunfa contra Satanás. ¿Alguien más? Aquí, Diana. Habla del dominio de Dios, de la derrota de Satanás y de la posición que debemos tomar frente a los dos. Dominio de Dios, derrota de Satanás. Y la posición de nosotros, o seguimos a Jesús o nos quedamos en el mundo. Muy bien. Atrás Alejandro. Ah, bueno, Darío. Habla también de el más fuerte, que es Jesucristo. El más fuerte es Jesús. El más fuerte es Jesús. Alejandro. No demerite o no blasfeme de Dios porque no cree en Jesús. No blasfeme de Dios porque no cree en Jesús. Bueno, la verdad es que este es el punto más difícil siempre, cuando nosotros leemos un texto. Y el problema es porque nosotros, antes de dejar que el texto hable, nosotros estamos hablando. O sea, lo que nos friega, y aquí vamos a llamar a esta clase, ¿cómo evitar el prejuicio? Prejuicio. O sea, establecer un juicio antes. Sino que debemos de tratar de dejar más bien que sea el texto el que hable. Cuando nosotros dejamos que sea el texto el que hable, nosotros seremos enriquecidos con el texto y predicaremos siempre lo que el texto está hablando. Porque como decía Julio, hay un propósito del Espíritu Santo con ese texto. Pero nosotros tenemos que partir desde el punto central. ¿Cómo encontrar? ¿Cómo encontrar cuál es el punto central de un texto? Entonces, lo primero es encontrar de qué está hablando. ¿De qué está hablando? ¿De qué? Y ya después de decir de qué, ya podemos preguntar, ¿para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿A quién? Bueno, otras preguntas. Pero lo primero es, ¿de qué está hablando? Entonces, ¿de qué está hablando? Dice, dice, dice nuestro estimado Carlos Andrés. ¿De los demonios? ¿De los demonios? Claro. Así de sencillo. Ese texto está hablando de los demonios. El resto de las cosas que ustedes están diciendo que no están equivocadas. Pero ya son actos segundos, ya es. Lo primero es entender, ¿de qué? ¿De qué están hablando? Si un niño me pregunta a mí, ¿de qué está hablando ese texto? Yo tengo que decirle de los demonios. ¿Sí? Mire cuántas veces está la palabra demonio ahí. ¿Cuántas veces está la palabra demonio en ese texto? ¿Cinco veces? ¿Seis veces? Bueno, yo conté cinco, ustedes dicen seis, yo les creo. Seis veces habla de la palabra demonio. ¿Ah? Espíritu inmundo. Bueno, algo chévere, por ejemplo, que ya yo puedo diferir, es que espíritu inmundo es un sinónimo de demonio. Muy bien. Eso es un buen dato ya. Entonces, ¿esto está hablando de los demonios o de los espíritus inmundos? Bueno. ¿Qué es lo primero que está hablando de los demonios o de los espíritus inmundos? Ya sabemos de qué está hablando. Como ya sabemos de qué está hablando, ya no nos vamos a desviar. No sé si está hablando ahí de... Bueno, leamos. Entonces, primer versículo. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Aconteció que salió el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Entonces, ¿qué aprendemos acerca de los demonios en ese versículo 1? Bueno, a mí me va a empezar borrar todo lo que ustedes dijeron, pero lo voy a borrar. Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué aprendemos en ese versículo 1 de los demonios? Vamos a tratar de usar solamente las palabras que están ahí, porque eso es un punto también. Que nosotros ya empezamos a hablar de la teología que tenemos y no tenemos una garantía si la teología que tenemos es correcta. ¿Sí? ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es que nosotros solamente diremos lo que está ahí. Trataremos con las palabras que están ahí y del concepto que está ahí moviendo. Y fuera de eso, trataremos de desarrollar en orden, en orden como está ahí hablando el texto. ¿Sí? Entonces, eso lo vi la vez pasada con el otro grupo, no lo vi con este grupo terminando Padre Nuestro, pero la vez pasada lo vimos con el otro grupo. Entonces, vamos a desarrollar eso en orden. Entonces, levanten la mano el que primero quiere hablar. ¿Quién quiere hablar? Diana. Entonces, en el versículo 14, ¿qué es lo primero que está resaltando ese versículo con el micrófono con respecto de los demonios? ¿Qué dice? Que era mudo y que lo estaba expulsando. No, antes de eso. Entonces, ok. Entonces, ¿cómo dice tú? Dice, estaba expulsando un demonio que era mudo, cuando salió el demonio rompió a hablar el mudo y las gentes se admiraron. Muy bien. Entonces, expulsando, dice Diana. ¿Alguien tiene un concepto anterior a expulsar? ¿Alguien está pensando un concepto anterior a ese de expulsar? ¿Qué? Entonces, perdón. Negrita, dile. Que Jesús echa afuera a los demonios. Entonces, en primer lugar está hablando que Jesús, Jesús, el personaje aquí que ocurre en primer lugar. Ya vimos que este tema es hablando acerca de los demonios. Ya vimos esa lectura general. Y en el versículo 14, lo primero que estamos viendo es que Jesús echa afuera a demonios. Entonces, en esta parte que tú estás acentuando, yo estoy malísimo para los nombres. Negrita, ¿cómo es que es tu nombre? Es Estela. Estela. ¿Qué quieres decir un día acerca de Jesús? Con respecto a este texto. ¿Qué está marcando el texto? Que Él tiene autoridad. ¿Qué? Que Él tiene autoridad. ¿O qué? Que Jesús tiene una autoridad. Tiene un poder. Tiene una habilidad especial. ¿Qué? Echa afuera a demonios. Eso está marcando en Jesús una particularidad. Jesús está echando afuera a demonios. Bueno. Segundo punto. Ahora marquemos lo que dijo Olga. Perdón. Sí, Olga Lucía. Estamos diciendo que Él que... Diana, perdón. Diana Lucía. Expulsar. Entonces, ¿qué nos quieres decir? ¿Qué nos quieres decir acerca de eso de expulsar? Que con el poder de Dios, en el nombre de Él, se echan fuera los demonios. No, falso. De toda falsedad, mi querida. Bueno, porque no dicen este texto. Mi querida, mi querida, mi querida, claro. Imagínense que en el nombre de Jesús. No dicen en el nombre de Jesús. No dicen que... No, no, no. Entonces, mire. Es que es muy importante que nos equivoquemos. Ojo. Por favor. Entienda. Entienda. Aprenda a apreciar. Aprenda a apreciar. El valor de equivocarse. Eso es espectacular. Si no, no aprenderíamos. Por eso, equivoquese todo lo que pueda. Y pierda el miedo a equivocarse. Pierda ese miedo. Nosotros tenemos en nuestra... Eso es una cultura. Y es una cultura colombiana que no podemos equivocar. Al contrario. Los que se equivocan son los que avanzan. Entonces, fíjese un niño todas las veces que se equivoca. Entonces, es muy bueno que nos equivoquemos bastante para poder... Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? No, no lo dice el texto. No, no lo dice el texto. No, no lo dice el texto. Y en la medida en que nosotros repasemos eso, no, no lo dice el texto. Eso se va a convertir en un principio de la exégesis bíblica. No, no lo dice el texto. Entonces, si yo no lo digo el texto, puede ser que yo hable después de eso. Pero primero parto del texto. Claro que la Biblia dice que en el nombre de Jesús. Claro que dice que... ¿Qué más dijiste? En el nombre de Jesús, ¿qué? Pero dijiste otra cosa. ¿De quién? Sí. Entonces, muy bien poder precisar eso. Entonces, acerca de expulsar. ¿Qué podríamos hablar de eso? Sí, es una acción. ¿Qué más podemos decir? Lo primero que estamos viendo es que Jesús tiene una autoridad. ¿Una autoridad para qué? Para expulsar. ¿Qué significa esto de expulsar? Sacarlos. Para sacar. Bien. Sacar. ¿Qué más podemos decir? Desarraigarlos. ¿Sacar de qué? De la persona. Sacar de las personas. Sacar de las personas. Eso que estamos llamando demonios. ¿Sí? Ah, de modo que estamos viendo que los demonios están ¿dónde? Adentro. Dentro de las personas. Y además, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo aquí que los demonios están dentro de las personas. Perdón, ¿ustedes conocen alguna vez que en los evangelios Jesús entra a una casa y vaya y saque los demonios de una casa? ¿O de un cuadro? ¿O de una sábana de Winniepú? ¿O del árbol de Navidad? ¿O del carro? Porque usualmente nosotros estamos pensando que los demonios están en objetos. Y dicen eso. Ay, ese cuadro no me gusta. Quémelo, quémelo porque hay unos demonios. Entonces, ¿qué dice Julio? La excepción fue la de expulsar los demonios de los cerdos. Ah, no expulsó a demonios de los cerdos. Al contrario, los demonios entraron en los cerdos. Ay, ay, ay. Entonces, estamos viendo, pero bueno, ahí ya sería otro, en otra porción. ¿Sí? Pero sí, claro, de nuestro conocimiento podíamos ver que los demonios, sacar de las personas, aquí coloqué personas. Y aquí voy a colocar también animales. ¿Sí? La Biblia no habla de plantas ni de cosas, otras cosas. Muy bien. Pero, ¿qué dice Aidee? Bueno, pregunta. Claro, que para eso estamos, pero con micrófono, con micrófono Aidee. O sea, que eso que dice Discovery, que están los espíritus en las casas, es mentira. ¿Quién sabe? Dice Aidee, dice Aidee. Vamos a decir bíblicamente. Vamos a responder con la escritura. Ella nos está diciendo, en Discovery dice que los espíritus están en las casas. Sí, que están por ahí en las casas. ¿Qué dice? ¿Qué dice la escritura? ¿Pueden estar los espíritus en las casas? Alejo responde. Sí, porque History Channel lo afirma. No, no puede pasar. Jesús dice en Mateo capítulo 13 o 12, que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. O sea, que sí puede estar fuera del hombre, pero que fuera del hombre es un lugar seco. Es lo único que podría yo, sin añadir o quitar. Muy bien. Dice que los demonios que salen del endemoniado hogar, dicen, no nos saques de este lugar, de esta región, de este sector. Entonces, sí, sí podrían estar ahí. Pero ellos realmente donde quieren estar es en una persona. O en su caso, dice, envíanos a los cerdos, dicen, bueno, de dos males del menor. Sí, o en animales o en personas. Pero sí, sí pueden estar por ahí fregando, claro que sí. Ah, por ahí anda. Bueno, pero volvamos a nuestro texto, que nos desvía. Entonces, estamos viendo que Jesús expulsó y estamos viendo que es sacar de las personas estos seres espirituales. Jesús los expulsó, los sacó. ¿Qué más podríamos decir acerca de eso? O hasta ahí se agota la parte de expulsar. ¿Qué dice Daniel? Hay una peculiaridad que no me he dado cuenta. Es de, creo que es el único versículo que habla de los demonios, que dice que este demonio era particular, porque dice que este demonio era mudo. Bueno, pero todavía no vamos hasta allá. ¿Hay otra cosa que nos hable acerca de expulsar? ¿Algo más que podamos diferir de ahí? Fíjense que es una acción, es una acción concreta. ¿Qué dice Patricia? ¿Qué obedece? Patricia. No, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. Patricia, ¿sí vas a decir? No, con el micrófono. Es que como está conectada gente por internet, necesitamos que todos hablen con el micrófono. Que Jesús estaba echando demonios. Ajá. O sea, no era un ensayo, estaba echando, estaba ejerciendo esa acción. Como una... ¿Un hecho real? Un hecho real, además como una función de... Ok, sí, es verdad, está hablando de una función. Y está hablando como de un acto, como de un acto cotidiano en Jesús, como de un acto, aunque es un acto particular, pero en Jesús es una cosa como parte de su oficio, ¿sí? Natural, eso, más que normal, natural. Es una función natural de Jesús. Y fíjense, que aunque es una particularidad, porque la gente se asombra, nos toca ya avanzar un poquito, pero no queremos, pero esta es una cuestión que es una potestad, una autoridad de Jesús, una habilidad de Jesús, una particularidad de Jesús, pero una particularidad natural, cotidiana en Jesús. En Jesús. Bien, muy bien, muy bien. Siguiente parte, ¿quién quiere hablar? Del mismo versículo. Ah, bueno, entonces vamos a la parte que dijo, que dijo ya Alejandro. Que el espíritu era mudo. Bueno, Alejandro, entonces, diserte sobre, sobre eso que usted habló. Sostenga su, su, su aporte. Pues me parece muy curioso que los versículos que uno lee en los evangelios, donde un demonio tiene como una característica, como un adjetivo adicional, es este, que dice, el espíritu era mudo y que cuando salió, el hombre habló. Entonces, vemos que este, Julio, vemos que este espíritu tiene una descripción, que este espíritu tiene una limitación o que este espíritu tiene una característica. Es un espíritu mudo, es una característica del demonio. ¿Qué dice Julio? Pues yo considero que es una característica que no es muy importante dentro del contexto, porque todos los espíritus inmundos atacan la carne y vemos a través de la Biblia que hay espíritus que no son solamente mudos. Vimos en la película pasada o en el estudio pasado que el ciego de nacimiento es un espíritu también. Pero dice, dice, dice ahí que es un espíritu. No, no lo dice textualmente, pero cuando le dice, cuando te dice tus pecados se son perdonados y cuando lo está sanando, está expulsado. Perdón, pero yo no sé qué texto estás hablando. ¿Cuál texto estás hablando? El del ciego de nacimiento. Ah, el de Juan, el que vimos de Juan. En primer lugar, no dice, no, no es verdad lo que estás diciendo, no dice, no dice que sea un espíritu, tampoco le dice tus pecados te son perdonados, no es verdad. Entonces, gracias por la equivocación, porque normalmente con los textos bíblicos nosotros hacemos eso, interpolamos y a un texto le añadimos lo que no está y decimos y eso degenera nuestro conocimiento de Dios. O sea, no es falso lo que está diciendo Julio. Hay un texto donde habla de un hombre que es sanado y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Hay otro texto donde la enfermedad está atribuida al demonio. Pero no es ese texto del ciego de nacimiento. Porque el ciego de nacimiento le pregunta al barro y le dice, vaya y lávese, no le dice tus pecados te son perdonados. Entonces, nosotros incurriremos normalmente en ese error y por eso trastocaremos siempre el conocimiento. Entonces, es muy importante que nos volvamos unos puristas en esto de que solamente le decimos al texto lo que el texto dice. Y después de masticar el texto, después de que nosotros realmente hacemos el estudio del texto, ya podremos empezar a viajar hacia otros textos. Pero eso es después, después de lo primero que nosotros vamos es al texto. Después tendremos que ver la primera parte que es el pretexto. Después tendremos que ver el posttexto, eso nos dará un lugar al contexto. Después del contexto tendremos que ver el texto, el veterotexto, que es el Antiguo Testamento. Después veremos el texto diferido o el texto que se da en los escritos de los apóstoles. Imagínense todo lo que uno tiene que hacer en un estudio bíblico. Pero, si nosotros nos equivocamos acá, cuando uno está haciendo una, por ejemplo, en arquitectura, tiene que hacer una línea. Y tiene que hacer otra línea. Resulta que este ángulo de donde parte la línea, si uno se equivoca aquí en un grado, un grado en el compás es un milímetro, un milímetro. Pero en una construcción, cuando termina al final, eso puede ser 500 metros. Eso nos sucede a nosotros si desde el origen partimos mal, la conclusión o lo que nosotros difiramos del texto va a estar mal. Por eso tenemos que volvernos unos puristas en eso. No, vamos primero solamente al texto, vamos a ver lo que dice el texto, vamos a estudiar cómo lo dice el texto, vamos a sacarle el jugo a eso del texto. En eso que nosotros estemos sacando el jugo a esto del texto, habrán puntos que empezarán a marcarse como bombillos rojos. Y en esos bombillos rojos, digamos que expulsar fue un bombillo rojo que se nos prendió, después con ese bombillo rojo, yo utilizaré eso para buscar en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, hablo mal en el Antiguo Testamento, en las Escrituras y ya en los Escritos Apostólicos, ¿qué más me habla sobre eso? Porque eso fue lo que me tocó, me resaltó. Aunque vean muchas cosas que resaltarán. Pero yo primero tengo que ir al texto y ser muy claro qué es lo que el texto está diciendo. El texto dice que este era un espíritu mudo. ¿Qué más puedo decir, Jacqueline? Es que a mí no me queda claro de que el espíritu sea mudo. A lo que dice ahí, Jesús se expulsaba de un hombre a un demonio que lo había dejado mudo. Entonces, esa es una traducción que ya tiene una influencia, que ya tiene una influencia teológica. Porque en el texto realmente dice que la mudez es del espíritu, un espíritu mudo. ¿Tú estás leyendo Nueva Versión Internacional? Sí, pero realmente, yendo mejor al texto, el texto dice que el espíritu es mudo. O sea, esa mudez no pertenece al hombre, esa mudez no pertenece al hombre, sino que esa mudez pertenece al espíritu. ¿Qué dice, Dan? Es que leyendo el texto, en Mateo 12, permítame, Mateo 12 dice que el espíritu era sordo y mudo. Bueno, él está cometiendo un error grandísimo, se fue para otro texto. Y resulta que aunque esté la concordancia, no siempre la concordancia corresponde al texto. Entonces, nosotros tenemos que ver muy bien. Primero nos concentramos en el texto. Primero, nosotros veremos, voy a hacerles aquí como un esquema, voy a hacerles un esquema bien bonito, con colores y todo. Más o menos así es el mapa que nosotros armaremos de un texto. Entonces, tenemos el texto. Entonces, primero, trabajamos sobre el texto. Acto seguido, podemos trabajar sobre los textos paralelos. ¿Tiene este texto otros textos que están hablando del mismo texto? Por ejemplo, esto suele ocurrir en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera de Samuel, Segunda de Samuel. Porque a veces corren textos paralelos de la misma historia. ¿Sí? Por ejemplo, la edificación del templo, cualquier parte de eso. A veces, por ejemplo, en la creación, hay textos de los salvos que hablan de la creación, o hay textos del Nuevo Testamento que hablan de la creación. ¿Sí? Por ejemplo, hay textos que hablan acerca de la imagen, que el hombre se ha hecho en la imagen de Dios, y hay textos en Malaquías, hay textos que hablan de la imagen de Dios, creo que en Isaías también hay unos textos que hablan de la imagen de Dios, creo que en Romanos, Capítulo 8, en Segunda de Corintios 4.4, en Colosenses, Capítulo 1, Versículo 15, en Hebreos, Capítulo 1, Versículo 4, habla de esos textos. Son textos paralelos. A veces no tiene textos paralelos. Haces esa porción, solamente hablan de esa porción. En los Evangelios, es muy normal, sobre todo si estamos hablando de los Evangelios sinópticos, de encontrar textos paralelos. El texto de Lucas puede estar en Marcos, y puede estar en Mateo. O hay textos que solamente son de Lucas, hay textos que solamente son de Mateo, y hay textos que solamente son de Marcos. ¿Sí? Puede ser. Entonces, pero eso es un acto segundo. Después de haber masticado el texto, yo me iré a los textos paralelos, y esos textos paralelos podrán complementar, enriquecer, aclarar, reforzar el texto. Por ejemplo, en el caso del ciego Bartimeo, otro evangelista nos dirá que realmente no era un ciego, eran dos. En el caso del endemoniado gadarero también. Otro texto nos dirá que no era un endemoniado, o sea, eran dos. Lo que pasa es que uno es el principal, el otro era un bobito ahí que lo acompañaba, pero el demonio bravo es uno. ¿Sí? En la oración por el Padre nuestro que está en Mateo, no es la misma oración que está en Lucas. Lucas tiene una final, porque tú ya es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Pero en Mateo dice, porque si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, tampoco el Padre perdonó vuestras ofensas. Entonces, me complementa, me refuerza la cuestión del perdón. Diferentes textos que van a completar. Pero yo no puedo ver los textos paralelos todavía si no he trabajado primero mi texto. La porción que está diciendo David, Daniel, David, dice, él fue a Mateo capítulo 12, 43 al 45. No, perdón. 22. Mateo 12, 22 al 30. Vamos a Mateo, un momento del capítulo, Mateo 12. Porque puede ser que le equivocase yo, ¿no? Porque yo estaba asociando con otro endemoniado. Sí, sí, porque Mateo... Pero vamos a hablar, Mateo 12. Habla exactamente lo mismo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ¿qué? Ciego y... Ciego y mudo. En Lucas está diciendo que el hombre solamente era... Mudo. Era mudo, ¿sí? Y sabemos que sí es el mismo endemoniado, porque después se da la charla de que una casa había contra sí mismo. Pero nosotros no acudimos al texto hasta que no trabajamos primero nuestro texto. Entonces, bien, sí tiene razón. El endemoniado no solamente es ciego, que voy a colocar de una vez aquí, sino que además es... No solamente es mudo, sino que también es ciego. ¿Listo? Pero ojo. ¿Qué está diciendo... Luisa? Espérate que Luisa... Luisa quiere... A ver, dijeron que era sordo. Ya ustedes están inventando chismes. Luisa, ¿qué es lo que está diciendo? Ahí, ahí, ahí. Va a pitar. Yo le estoy explicando a mi compañero de trabajo que es otra versión que está en otro libro y que por eso dice lo mismo, pero en palabras diferentes. Es lo que le estoy explicando a él. Estoy diciendo, mira, aquí en la anterior no decía que era sordo, ¿es qué dice? Y en esta sí dice que es sordo. Y en la otra, en esta recalca más que en la anterior, que la gente dudaba, ¿no? Decían, será por el demonio y no creía mucho que era por el poder del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, entonces, bueno, vimos que otro texto nos complementará, otro texto nos complementará, pero nosotros hacemos el complemento después. Por ahora estamos trabajando que este espíritu inmundo o este demonio es qué? Mudo. ¿Qué más podemos dividir de eso? ¿O no más? Y el hecho fuera un demonio que era qué? Mudo. ¿Qué dice Aidee? Y obediente. ¿Obedeció? No. Vamos a trabajar primero. Yo estoy preguntando, ¿hay algo más de que era mudo? Pregunta. Esa característica de la mudez, esa deficiencia de la mudez, ¿es propia de quién? El espíritu. Sí, es propia del espíritu, pero eso no es tan... Pero, pero... ¿De las personas? De las personas. Es una manifestación física de las personas. Uno nunca ha escuchado, por ejemplo, que hay un árbol mudo. Todos los árboles son mudos. Entonces, nadie diría el árbol mudo. No, todos los árboles son mudos, nadie diría un árbol mudo. ¿Sí? Uno diría, por ejemplo, un ángel mudo. No, nadie diría un ángel mudo. Sino que este espíritu, por ejemplo, marca algo. Es un espíritu mudo. Y en el texto, realmente, lástima que esté ahí, Jacqueline, en tu texto, en la traducción que tienes, no está bien. Pero fíjate que sí lo marca, en Lucas sí lo marca. Dice, dice, echó fuera un demonio que era mudo. Y es que en el griego es muy fácil identificar esto porque la declinación de los textos va hacia el sujeto. Por ejemplo, nosotros declinamos, decimos, la casa bonita y espaciosa. bonita y espaciosa, lo estamos declinando al femenino de la casa. Porque si diríamos, el parque bonito y espacioso, ya sería masculino. Hemos declinado hacia el objeto que es el parque o hacia el objeto que es la casa. Aquí, en griego, es más específico porque todas las palabras, todas las palabras, se declinan de acuerdo al sujeto. Y entonces, aquí se sabe que el mudo, no es que el espíritu le causaba mudez al hombre, sino que el espíritu era mudo. Y Jesús lo está echando fuera. Ya Mateo, como nos mostraba David, nos dirá que además de mudo, el espíritu era qué? Ciego y mudo. ¿Qué dice Alejo? Y además por otra cosa, porque el mismo pasaje al final dice y entonces el mudo habló, el que? El hombre habló. O sea, que el que realmente tenía la mudez no era el hombre. El que era mudo no era el hombre, sino el espíritu. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces listo. Digamos que ahí ya vimos sobre que el espíritu es mudo. Entonces, otro, ven en ese versículo otra cosa. Nos está mostrando, hay de, que el espíritu salió, quiere decir que el espíritu, no es que el espíritu fuera obediente, sino que el espíritu le tocó obedecer a la orden de Jesús. ¿Sí? No, no, no creo que sería correcto que el espíritu, sino que el espíritu salió, digámoslo, no digamos obedeció, porque no está ahí obedeció, sino digamos como lo está en el texto. El espíritu salió. Y cuando el espíritu salió, quiere decir que le tocó obedecer a la orden de Jesús. Pues, pues sí, uno puede decir ahí como que, que sea de día, que sea de día, que sea de día. Diga todo lo que quiera que sea de día. Pero si no se hace de día, pues, ¿para qué, qué importa que diga que sea de día? Espíritu fuera y espíritu inmundo fuera, espíritu inmundo fuera, pero si no sale, pues, ¿de qué sirve? Pero en este caso estamos viendo que ese espíritu obedeció. ¿Qué más vemos ahí en ese versículo? Todavía no, otra cosa antes, si vamos en orden. y el mudo comenzó a hablar. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó ahí, entonces? Que el mudo habló. ¿Qué vemos ahí, David? La particularidad de que el hombre, pues, cabe como el paréntesis o la interrogación de que el hombre comenzó a hablar, pero no sabemos qué habló. Sí, sí, muy bien. Pero, ¿qué definimos ahí del texto directamente? No, que el hombre comenzó a hablar. Ok. ¿Qué dice Darío? Que el hombre fue libre. Que el hombre fue libre, bueno, aunque la palabra no dice ahí que el hombre fue libre. No, ¿qué dice la palabra? En esta versión, también muy similar a la señorita, dice, aquí también está diciendo inicialmente un demonio de un hombre que no podía hablar, o sea, aquí ya estamos para otro lado. pero aquí dice, el hombre específicamente el hombre comenzó a hablar, o sea, yo, dado de que comenzó a hablar, pues, al salir ese espíritu, ese demonio mudo, pues, él fue libre, entonces, eso, a hablar, a manifestar esa libertad, ¿no? Sí. Entonces, claro, lo que pasa es que Darío está utilizando una expresión muy nuestra, contemporánea. Nosotros decimos, ay, entonces salió el demonio y fue libre, ¿sí? Inmediatamente pensamos nosotros fue libre, pero, digamos que, como estamos tratando de primero expulgar el texto, entonces, entonces, no deberíamos decirle el libre porque no está ahí. ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué dice? Que el hombre habló. Si el hombre habló, ¿qué nos da a entender el texto? ¿Sí? Entonces, Julio y después, ¿quién habló? Mejor que hablar, levantar la mano para poder pasar el micrófono. No lo dice, pero como usted dice, ¿qué se puede inferir? Se puede inferir que el demonio le estaba causando mudez a la carne. Bien. Entonces, el mudo habló, quiere decir que salido el demonio, que era mudo, entonces, la persona habló, quiere decir que la persona no era muda. Sino que el que era mudo era qué. Como lo está diciendo el texto, efectivamente, era el demonio. ¿Quién más dijo por aquí? ¿Quién habló? ¿Quién dijo ahorita algo? ¿Ya no? ¿Qué has dicho? Pues que es evidente que era el espíritu, el demonio el que era mudo, porque el hombre habló. El hombre habló. Sí. Muy bien. ¿Y después qué pasa? Dale. Las multitudes se maravillaron porque fue algo evidente, algo que pudieron ver, fue un hecho. Entonces la gente se maravilló. ¿Y qué podemos hablar de eso? Dice, dice que es una señal. ¿Y es una señal de qué? Del poder de Jesús. ¿Sí? Yo estoy diciendo aquí lo que dice por allá, no crean que es que yo lo estoy inventando. Ahí lo dice. Del poder de Jesús. Si esto es una señal, esto es, la gente se maravilló quiere decir que, hay otra palabra para decir que la gente se maravilló y nosotros, la gente quedó atónita, la gente se asombró. ¿Sí? Bueno, ¿qué podemos diferir de que la gente se asombró? David. Pues lo que podemos diferir de este texto es que no era común que sucediera eso. Perfecto. Esto es un evento que no es común. Eso es lo que se difiere ahí. No es una cuestión común, no era común, no era común que alguien echara fuera demonios, que los demonios obedecieran y que fuera eso después de que sale el demonio se vea pues el resultado de esa salida de los demonios. Eso no era común. Si hubiera sido común, pues la gente no se maravilla. Voy a apagar la luz. ¡Oh! ¡Uh! ¡Qué grande! No, no, porque todo el mundo puede apagar la luz. Por eso no es una maravilla. Pero sacar demonios en la época de Jesús era una maravilla. Hoy también, hoy también sigue siendo algo espectacular. Muy bien. Fíjense nomás en un versículo que nosotros estamos andando paso por paso pero al hacer ese paso por paso estamos entendiendo. Estamos nosotros ¡Ah! dilucidando bien de qué está hablando este punto. Normalmente como nosotros lo hemos decorrido porque así hay que leer entonces nosotros pasamos, vamos a pasar por encima algunos aspectos. Pero cuando empezamos a estudiar un texto para poder enseñarlo nosotros nos vamos a detener paso por paso. Y estamos tratando de, es lo que estamos aprendiendo hoy, de ser muy puristas en esto. De no colocar otras cosas, de no añadir otras cosas, de no quitar otras cosas. Eso lo haremos después. Pero lo primero, ¿ustedes saben qué es lo primero que hace un escultor cuando hace una escultura? Hablando de Greta, de una escultura en barro, ¿qué es lo primero que hace? ¿Alguien sabe? Bueno, imagina la figura que va a hacer, a veces no, a veces empiezan a crear. Pero, él trabaja, lo primero que hace es trabajar el material. Entonces, mire, para trabajar la Greta hay que preparar la Greta. Entonces, cogen la Greta, van y buscan, ahí hay quienes tienen buenos lugares donde encuentran muy buena Greta, y entonces sacan esa Greta, pero esa Greta no la pueden dejar tal cual, esa Greta hay que trabajarla, entonces la muelen, la secan, la pasan por tamices, la pulen, porque resulta que si queda una cosa ahí mala en la escultura, cuando la cocina, por ahí se quiebra y se daña, se daña todo el trabajo. Si no, es un trabajo previo más fino. Entonces, nosotros tenemos que hacer eso, primero cogemos esto y lo depuramos, lo depuramos, lo depuramos para sacar un producto final bueno. Entonces, muy bien, primer versículo 14, mire todo lo que salió. Siguiente versículo. Ah, no les terminé de hacer el cuadrito. Perdón. Entonces, después de mirar los textos paralelos, entonces nosotros vemos el pretexto. Y resulta que este pretexto es ¿qué es lo que antecede al texto? Por ejemplo, nosotros la vez pasada miramos en Lucas y dijimos ¿de dónde viene esto? No, es que viene de los 70, viene de Marta y de María, viene de los que querían seguir a Jesús, vienen de los 12 y fuimos hasta Lucas capítulo 1. esto viene de un discípulo que Lucas quiere enseñar bien. Y después de eso, además del pretexto, o sea, ¿qué antecede a este texto? Porque tiene un, tiene, tendremos que ver también el posttexto. ¿Para dónde va? Porque acuérdense que este discurso, este discurso no es que alguien cogió un poco de, 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 de loguiones, de expresiones de Jesús y las juntó ahí, las pegó como quiso y las dejó ahí. No, 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 no. Lucas está contando un discurso lógico que tiene un principio, que tiene una finalidad, que lo está tejiendo para que se cumpla esa finalidad y por eso nos está contando de esa manera. ¿Sí? Si digo, ¿por qué Andrés quiere ir al baño ahorita? Andrés quiere ir al baño ahorita porque estuvo tomando tinto con los amigos. ¿Por qué estuvo tomando tinto con los amigos? No, porque estaba haciendo un negocio. ¿Por qué está haciendo un negocio? No, porque él tiene el plan de montar unos puntos de venta de café. ¿Por qué tiene ganas de montar unos puntos de venta de café? No, porque él es de la región de Onda, que es una zona donde se comercializaba mucho café y él piensa que eso es un buen negocio. ¿Por qué él es de Onda? No, porque su papá es hijo de unos, de esa persona que era el capitán de barco que tenía el puerto cuando Onda era puerto. ¿Y por qué Onda era puerto? No, porque el río Magdalena fue lo que se movía a florear. Todo eso tiene una razón de ser. ¿Ves la película? Una película que es con, creo que es con Platini y Andrina Jolie que sucede en una cosa de eventos. ¿Cómo se llama esa película? ¿Te acuerdas? ¿Cómo? ¿Cómo? Que una pareja va en un bus y llega un tiro y lo mata, la mata a ella pero, y empiezan a, es una cadena de eventos. Crash. ¿Es que se llama? Crash. Crash. Todo tiene una razón de ser. Y unos eventos tan disímiles, tan dispares, o sea, Medio Oriente y Estados Unidos pero todo está relacionado. Entonces, igual es en la Biblia. Si nosotros vemos este post-texto, este pretexto, pues nosotros vamos a ser bien finos en la predicación. No vamos a estar hablando bobadas. Es que todo esto toca hacerlo porque nos enseñaron siempre a leer mal la Biblia como que coja un texto y hable, ni siquiera un texto, coja un versículo y hable lo que le dé la gana. Y eso es totalmente terrible en contra de lo que es el conocimiento de Dios y de la palabra de Dios. Es un irrespeto por la palabra de Dios. Entonces, este texto tiene un post-texto, tiene un pretexto, tiene unos textos paralelos, pero además resulta que esto, toda la Biblia, se me acabaron los colores, toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento viene de algo que es el Antiguo Testamento. No, no voy a decir Antiguo Testamento más. Es que es las Escrituras. Las Escrituras y las Escrituras están compuestas por la ley los profetas y los otros escritos. Vamos a poner aquí los Salmos, pero son los otros escritos los que tuvieron. Y resulta que todo esto tiene que tener en relación con esto. Por ejemplo, el Antiguo Testamento habla de los demonios porque ¿de dónde sale ese cuento? Imagínense que vamos a utilizar una palabra Belsebú. ¿Qué es eso de Belsebú? ¿De dónde sale esa palabra Belsebú? ¿Sí? Estamos hablando de otra cosa ahí como contextual que podamos hablar. Por ejemplo, de una casa dividida. Ese pensamiento tiene que estar fijado en algo de la cultura judía. ¿Por qué? Porque habla de una casa que es el dedo de Dios. Pero si yo por el dedo de Dios he hecho fuera, ¿qué significa que el dedo de Dios he hecho fuera demonios? ¿De qué está hablando eso? Si yo no sé con base en esto pues yo voy a descontextualizar completamente todo. Y entonces es muy importante que se haga un buen manicure porque el dedo de Dios se echa fuera de los demonios. Así he llegado a escuchar cosas tan horrorosas. ¿No cree? Imagínense en un texto de Timoteo dice que no impongas las manos con ligereza y entonces resultan diciendo en las iglesias que no se deje cortar el pelo por los homosexuales. Ay, eso jamás se estaba hablando de eso, no sea tan ridículo. Pero ¿de dónde sacaron eso? En primer lugar, si un homosexual me está cortando el pelo, ese es el que me está imponiendo las manos a mí, no el que yo le estoy imponiendo las manos a él. Pero resulta que imponer las manos significa designar, designar a alguien para un oficio. Y ese texto lo que está diciendo es que no escoja a cualquiera y ahí mismo lo dice, que no sea un neófito, no sea que caiga en condenación del diablo. Entonces imagínese esa deformación por no entender los textos. Si yo no entiendo qué significa que si por el dedo de Dios entonces yo tengo que conocer este, yo he llamado a esto el veterotexto. Veterotexto. Vetero no solamente significa antiguo sino procedencia. Alguien que busque ahí en Google qué significa el prefijo vetero. A ver si estamos utilizando bien, estoy haciendo yo una burrada por aquí de pronto y quede como un zapato ahí con los que están en internet. La otra dijiste que hay unos relatos ictiológicos y es etiológicos. Ictio es pescado y no, quede como un zapato. Es etio, etiológico es como cuentos, sagas. ¿Qué dice Vétero? Algo tiene que servir en los smartphones. ¿Qué dice veterotextamentario? Bueno, ahí no se puede dar al antiguo pero no, Vétero significa, es un prefijo que significa antiguo, vetusto, que hay historia que tiene de donde es el origen. ¿Sí? Aquí dice, perdón, dice relativo a los libros de la Biblia que corresponden al Antiguo Testamento. No, muy mal, pero bueno, debería aparecer ahí Vétero. Dice narrativa verotestamentaria. Ese término no es solamente bíblico, ese término es un término. Vétero, bueno, yo lo he llamado Vétero, texto, que es ver de dónde sale. Eso será después que lo miramos. Y después, después del posttexto, he llamado a lo que se llama, ya me olvidé, texto, textos diferidos. No me acuerdo ya cómo lo llamé. O sea, lo que generó estos textos, los textos diferidos son los escritos que generó los apóstoles. En Pablo, en Pedro, en Judas, en Santiago, en Juan. ¿Sí? Las cartas apostólicas. Digamos. Entonces, textos, textos diferidos, no, diferido está mal. Textos, voy a colocar textos apostólicos. Textos apostólicos. Textos posteriores. Pero es que yo quiero indicar, como esto está indicando que es el antecedente, yo quiero indicar con el prefijo que esto es lo que se da, lo que se difiere del texto, lo que se generó después del texto. todo esto y además, después de esto, es colocarle la cereza de esto que es la vida del predicador. O sea, cómo ese texto me ha atravesado a mí. Porque si no me ha atravesado, la predicación, la enseñanza se convierte en algo vano, en símbolo que retiñe, no tiene sentido porque no me ha pasado a mí. No tiene nada que ver conmigo. Si para mí Jesús no tiene autoridad, si para mí realmente yo no creo, ¿para qué voy a hablar de Jesús? Entonces, tiene que haberme pasado a mí. Esto hará que una predicación tenga realmente un cuerpo sólido. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la primera parte, estamos hablando de la primera parte que es primero ver el texto. Por eso les digo que es tan importante ir paso a paso. Versículo 15, ¿qué podemos diferir del versículo 15? Vamos a colocar acá, versículo 15. ¿Qué diferimos? ¿Quién quiere decir algo del versículo 15? Pues me produce una pregunta del versículo 15, por lo como termina el versículo 14. No sé si venga concatenado. Dice, y las multitudes se maravillaron, pero algunos de ellos dijeron, él echa fuera a los demonios por Belseú, príncipe de los demonios. o sea, como que querían era descategorizar o quitar el estatus del poder de Jesús, sencillamente porque los demás estaban asombrados, estaban anonadados por lo que estaba pasando, ¿sí? Me impresiona eso. Sí, muy bien, ¿qué dice? Muy bien, muy, 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 muy bien, ¿qué dice? Pastor, Ricardo, pues, yo veo que ellos se dividen, ¿no? Unos se maravillan, pero los otros empiezan a pensar de, bueno, esa, 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 muy bien, es que esa, esa partícula que ustedes están fijando, que es, pero, algunos de ellos. entonces, ellos se dividen, ¿qué dicen más? Solamente ellos se dividen, te corté, qué penas, qué más, qué más, qué decir de eso, Julio, y después Angélica. Pues, iba a decir lo mismo, que es tan pequeño el, 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 algunos de ellos se dividen, quiere decir, que se rompe la unidad y es lo que él va más adelante a enfatizar, la división de la casa. Muy bien, ¿qué dice Angélica? Aquí ya empezamos a ver como una posición o una actitud de entre la gente que estaba en la multitud y cuál es esa posición, acusar al Señor porque está echando fuera demonios, está diciendo que lo hace por el poder, por el mismo poder de los demonios. Entonces, yo lo que veo aquí. La palabra, la palabra sería acusar o habrá una mejor palabra. le dije Angélica. ¿Desmentir? No. Desmentir o dudar. Dudar, demeritar, negar, muy bien. Imagínense, por ejemplo, por ejemplo, Ricardo viene, me dice, yo hice, yo hice este mueble y entonces yo digo, ¿qué? Lo compré en Home Center. ¿Cuál es mi intención? Desacreditar es la palabra. Muy bien. Ese es el propósito. Desacreditar. Y ese es el punto, el punto principal. ¿Qué dice Cristian? Desacreditar. Malvados. Pues ahí dice que todos se asombraron y lo segundo es que ninguno niega lo que acaba de suceder. O sea, nadie está diciendo, nadie está diciendo que no fue expulsado el demonio. Solo que una parte de ellos no no le dan el crédito como debe ser. Muy bien. Primera pregunta. Ahí dice que todos se asombraron. Dice la multitud se asombró. La multitud se asombró. Fíjense en lo que nos dice todos. Es que miren, si nosotros nos volvemos en unos puristas en el texto, el texto nos va a hablar cosas muy chéveres. Si nosotros no dejamos que sea el texto que hable, nosotros estaremos inventando o robándole o añadiendole. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Dice de manera general la multitud se asombró o la gente se asombró. No dice todos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2 cuando habla de la venida del Espíritu Santo si dice todos porque tiene un énfasis especial y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nueva lengua según el Espíritu que había hablado. cuando dice todos quiere decir que ninguno se quedó sin hablar en lenguas. ¿Sí? Entonces, sí hay un énfasis con esa palabra de todos pero aquí no dice todos. ¿Por qué? Porque realmente aunque puede ser que ellos se hayan amaravillado estos malvados estos malvados no. Y por eso utiliza ese prefijo pero algunos de ellos o sea eso quiere decir ustedes lo están diciendo muy bien había una multitud pero dentro de la multitud hay una gente que se está que está tomando otra posición. Pregunta no, no, no. Entonces la pregunta sería ¿por qué no se asombraron? ¿Y cuál sería la respuesta? Porque no creían en Jesús pero tocaría mirar en el texto o querían desacreditar a Jesús. Claro esta gente es tan mala que en lugar de asombrarse de una vez lo que está haciendo es desacreditando así como oye tú me dices ay pero le quedó muy bonito Richie tan bonito todos estamos maravillados tan bonito que le quedó el púlpito y el malvado dice ay no se lo hizo el papá o sea él no está desconociendo que el púlpito es bonito pero como como no quiere reconocer la obra de Ricardo entonces desacredita inmediatamente a de Luisa Fernanda yo yo leo otra cosa y es que dice que unos se maravillaron ¿cierto? sí dicen que otros dijeron no esto debe ser por los demonios pero más adelante también dice que otros pedían señal yo creo que es ignorancia o sea cuando uno desconoce ¿cierto? esa verdad del poder de Dios y ve que se están sacando demonios uno se maravilla ¿cierto? pero en la medida en que ya tenemos ese poder y que por conocimiento lo hacemos ya uno no se maravilla sino ya sabe que es la realidad y que es así los otros decían debe ser por los demonios mucha gente ¿cierto? que desconoce incluso gente que está llegando a iglesias cristianas y ven la acción de salir salen corriendo y dicen uy no están endemoniados y es ignorancia ¿cierto? y más adelante dice y pedían señal entonces para mí aplica que también la posibilidad de la ignorancia ¿no? o sea unos se asombraban otros sentían temor otros decían es por el demonio otros decían bueno haga otra cosa para creerle pero pienso que es ignorancia muy bien la equivocación de Luisa ¿por qué? ¿por qué? porque ella ya está dando un juicio de ella y un juicio fuera de su actual ni siquiera un juicio de la época pero eso está muy bien porque en ese error incurrimos todavía el texto no está diciendo pudiera ser que nosotros ya en nuestra conclusión en nuestra parte conclusiva digamos que había ignorancia que las iglesias de hoy en día que eso pero eso ya es todavía ni siquiera hemos llegado allá y yo quiero que ustedes vean la bondad la bondad de avanzar paso a paso solamente en el texto solamente en el texto porque entonces nosotros no colocaremos palabras que no son si nosotros nos volvemos puristas en esto es lo que estamos enfatizando hoy en la clase cuando nosotros prediquemos mire nadie podrá refutar nuestra predicación porque nosotros no nos hemos salido a mí me da rabia cuando me salgo de la predicación cuando meto otras cosas cuando le pongo otras cosas ¿sí? porque el texto por sí solo ya tiene su fundamento además que fuera de eso lo enriqueceremos con todo ese mapa que yo coloqué aquí con ese mapa conceptual del texto pero nosotros hemos de ir primero vamos paso a paso al ir paso a paso nada se nos va a quedar por el camino porque hay muchas cosas de pronto para Julio dice no es importante que diga que es mudo pero miren realmente cuando la Biblia dice algo por algo lo dice y ese y ese algo que dice va a ser una pista que nos va a servir es más si ustedes han visto las películas de los investigadores privados son esas cositas pequeñas las que delatan al criminal ¿sí? entonces el investigador privado aprende a fijarse en las minucias en los detallitos ¿sí? se dio cuenta que cuando ella estaba llorando no sacó el pañuelo y dice ¿qué tiene que hacer? no porque normalmente cuando y entonces era ¿por qué? y entonces ya él genera toda la cosa entonces nosotros cuando empezamos a mirar el texto así con esos detallitos vamos a enriquecer muy bien ¿por qué? porque acuérdense tiene una intención Lucas tiene una intención y lo que está hablando no le está hablando al aire sino que cada palabra tiene algo algo que decir Marta por favor con el micrófono aquí participando en internet dice Consuelo González ay por fin los participantes del internet dice Consuelo González para desacreditar a Jesús yo considero que es la palabra más adecuada aquí es la palabra desacreditar desacreditar Esperanza Carabalí dice no querían reconocer el poder y la autoridad de Jesús está juzgando sí miren 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 nosotros tenemos que entender por ejemplo entonces como nosotros queremos colocar cuál es la situación dicen dicen los teólogos el sits in leaven o sea qué es qué es lo que desean hacer ese texto cuál es el ambiente de ese texto a veces nosotros no entendemos entonces por eso colocamos un ejemplo actual por ejemplo yo soy ¿cómo se llama ese mago que aparece ahí por internet? ¿Dark Angel? bueno Cris Angel yo soy Cris Angel y entonces yo digo ahora voy a caminar sobre las aguas y yo camino sobre las aguas y toda la gente que está al lado ¡ah! Cris Angel caminó sobre las aguas pero después aparece el programa de la magia ¿cómo se llama? que revela los trucos de la magia los secretos de la magia un man que aparece con una máscara y entonces siempre con las modelos y entonces él muestra que simplemente se colocan columnas de vidrio y las columnas de vidrio no se notan en las aguas entonces pasan por las columnas él sí sabe cómo están las columnas pasa por las columnas y como las columnas tienen una distancia entre columna y columna las motos acuáticas pasan entre las columnas y entonces parece que no hubiera nada ya sabe cómo caminar sobre las aguas por el método de Cris Angel bueno está Cris Angel caminando sobre las aguas y todo el mundo ¡ah! y alguien dice ¡no! tiene unas columnas de vidrio ¿qué quiere hacer? desacreditar quiere desacreditar y es el tenor que le está dando este texto por esa desacreditación es que sucederá todo lo que va a suceder y esa desacreditación está marcada por la forma como lo está tratando Lucas dice y la gente se maravilló pero algunos de ellos ese punto es lo que está marcando que hay un grupo hostil hay un grupo hostil a Jesús ¿sí? que aunque toda la gente se maravilló pero algunos de ellos y ese pero algunos de ellos está marcando eso hay un grupo hostil a Jesús ¿y qué más marca ese versículo? pero algunos de ellos ¿qué? decía ¿quién quiere marcar eso en lo que sigue? ¿alguien tiene algo para decir de eso? Patricia Patricia después Andrés es que Patricia le levantó la mano si te da el micrófono pues ya le levantó la mano es que me parece muy importante porque pues ahí hay un grupo de personas que les parecía normal hablar de demonios ¿sí? pero además se están reconociendo como una jerarquía y están diciendo solamente Belceú tiene autoridad en ellos está diciendo Belceú príncipe de los demonios bueno entonces algo vamos a vamos a trabajar lo que estás diciendo porque quédate con el micrófono un momento paso por paso en primer lugar Patricia está marcando algo que no habíamos marcado y aunque es que aunque la gente se maravilla de que Jesús esté echando fuera los demonios pero el tema de los demonios es algo ¿qué? común el tema es común los demonios son comunes porque la gente no dice oiga nunca habíamos hablado oído hablar de demonios no la gente sabe inclusive que las enfermedades esa enfermedad era causada por demonios porque la gente no se maravilla ¿cómo así? ¿cómo así? que el hecho fue a los demonios y ahora fue sano por los demonios no la gente sabía que las enfermedades eran causadas por demonios ¿sí? es un tema común muy bien lo que están marcando lo siguiente es que están identificando un príncipe una autoridad sobre ellos Abel Seú muy bien está identificando una autoridad claro que claro que muestra cómo lo dice el texto muy bien dice dice pero algunos de ellos decían por Bel Seú ¿qué? príncipe de los demonios entonces está marcando que hay una autoridad sobre los demonios y está marcando que esa autoridad es ¿quién? Bel Seú ¿qué más? ahí muy bien luego ya ellos comienzan a pedir como muestra de su poder superior muy bien ¿cuál sería la pregunta natural que debería de surgir de esta porción que estamos viendo? claro que sí cristian ¿quién es quién diablos es Bel Seú? y entonces nosotros tendríamos que en primer lugar en primer lugar tratar de encontrar ¿dónde? ¿quién es Bel Seú? ¿dónde buscaríamos? por favor no en Wikipedia por favor no en los diccionarios de teología por favor no en los comentarios bíblicos tendríamos que buscar en las mismas escrituras si hay otra referencia a Bel Seú una cosa que nos está mostrando la escritura de este Bel Seú el mismo versículo es que es una autoridad sobre los demonios ¿qué más nos enseña el mismo texto sobre Bel Seú? todavía no se vaya a los otros textos primero trabajemos el texto ¿qué más nos enseña ese texto sobre Bel Seú? es un príncipe quiere decir un arconte un principal una autoridad sobre los demonios ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más podemos saber en el mismo texto de Bel Seú? que él tiene dice dice que Bel Seú tiene autoridad que él también echa fuera demonios porque dice que que salió el demonio dice príncipe de los demonios echa fuera los demonios es decir que también puede no no lo dice el texto ellos están diciendo ellos están diciendo pero aunque ellos lo digan no quiere decir que sea verdad eso es un chisme de ellos es un cuento de ellos ¿qué dice Marginet? pues a mí me llama la atención dice cuando dices más él conociendo los pensamientos de ellos todo reino dividido contra sí mismo o sea que Bel Seú será su reino muy bien muy bien que estos estos demonios pertenecen al reino a un reino ¿qué quiere decir cuando dice reino no? ¿qué quiere decir cuando dice reino cuando nosotros decimos ese es el reino de ¿qué quiere decir? que es el mundo que es que es el mundo que es su región que es su su potestad su poderío su su asunto ¿sí? esto los demonios tiene que ver con este Belsebú ¿qué más? muy bien ¿qué más nos está diciendo el texto de Belsebú Alejandro? aquí donde dice que que el propio Belsebú es el que da lo que decía la señora dice no, no le da una cuidado lo que dice la señora dice que una cosa una cosa perdón porque es que sirve 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 el error mire normalmente no sé si usted ha visto esos programas donde muestran que llega toda la gente se sientan en un salón y todo el mundo va y para y se para y toma agua y entonces hacen que la otra gente tome agua o llega la gente llega y apaga el celular y lo pone en una cajita y todo el mundo pone el celular en la cajita porque la gente normalmente sigue esa corriente así nos pasa a nosotros nosotros el problema cuando estamos estudiando es que alguien dice algo y nosotros tomamos la idea de la otra nos vemos influenciado por la idea de la otra persona entonces no deberíamos de tratar de nuestra idea aunque al final nosotros unimos las ideas para construir la información pero no dejar que nuestra idea ya se contamine porque alguien dijo otra cosa puede ser si la persona dijo lo mismo que yo iba a decir pues para que hablo no pida el micrófono ya dijo lo que yo iba a decir pero si yo voy a decir otra cosa entonces yo digo no hay otra cosa o me parece importante en el punto que ella dice destacar esto entonces también eso vale entonces muy bien David aquí leyendo en la versión de hispanoamericana dice pero algunos dijeron Belzebú el propio jefe de los demonios le da este el poder para expulsarlos o sea ellos están sacando una conjetura una suposición que el poder el poder que tiene Jesús se lo da Belzebú muy bien muy bien muy bien ellos quieren desprestigiar a Jesús desacreditarlo diciendo que es Belzebú o sea ese malvado Belzebú el que le da la autoridad ellos quieren decir y ellos están reconociendo que es que Belzebú es el príncipe de los demonios y que Jesús está tomando esa autoridad es porque Belzebú le está dando esa autoridad muy bien muy bien Alejandro pues partiendo del preconcepto que están hablando de que los demonios son malos porque eso es lo que se percibe en este en este pasaje porque pues hacía que el hombre estuviera mudo entonces pues los demonios deben ser malos pero no lo deja hablar entonces partiendo de ahí me parece muy chistosa pues la postura de esta gente que está diciéndoles a ellos por el poder de Belzebú es que echa fuera los demonios pregunta Belzebú entonces es bueno o sea para ellos que le están diciendo que es que por Belzebú echa fuera los demonios o sea pregunta o sea tan malo era que el hombre quedara sano o sea libre o bueno no sé sin esa potestad de mudez encima de él pues yo creo que yo creo que no va por ahí el pensamiento el pensamiento ellos no están diciendo que Belzebú es bueno lo que están diciendo es que porque ellos dicen ellos reconocen el jefe de los demonios es Belzebú pero están diciendo entonces que Belzebú es poderoso entonces pues ellos dicen ellos lo que están diciendo es Jesús tiene una concesión por parte de Belzebú para echar fuera a sus demonios ellos están reconociendo que hay un poder ellos están reconociendo el poder lo que están queriendo es desprestigiarlo diciendo que ese poder viene por causa de Belzebú bueno es que se parece mucho a las películas cuando hay el jefe de la pandilla y domina a los malos y los saca es más o menos lo que está sucediendo ahí es como la idea de que ah es tan malo entonces hay uno más malo que domina a esos malos es eso aquí está diciendo que él es el príncipe de los de los demonios o sea más que un rango porque un rango sería como él es el capitán de los demonios no pero aquí está diciendo él es el ese es quien gobierna sobre los demonios no tanto un rango es más una cuestión de señorío de de completa autoridad pero muy bien está mostrando una cuestión de 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 autoridad en cuanto a esta parte donde dice Belzebú príncipe de los demonios echa fuera los demonios o sea entiendo que que ellos reconocían la autoridad de Belzebú sobre los demonios y que los demonios se sometían a él únicamente entonces no le dan crédito a Jesús de que fuera alguien más el que diera tuviera esa autoridad sobre los demonios o sea se dividió la multitud en dos grupos no dice que se dividió la multitud en dos grupos no 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 lo dice dice que algunos 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 dijeron hay una maravilla hay un prodigio hay una señal y entonces esta gente malvada quiere desacreditar la señal para desacreditar la señal dice que es por Belzebú que está echando fuera los demonios muy bien y de ahí surge la pregunta natural y quien diablos es Belzebú y entonces y entonces estamos buscando a ver quien es Belzebú una cosa que nos dice la Biblia es que Belzebú es el príncipe de los demonios que más dice ahí la Biblia ahí ese texto esa porción que es Belzebú traducción nueva nueva traducción viviente dice pero algunos dijeron con razón puede expulsar demonios él recibe el poder de Satanás el príncipe de los demonios entonces es increíble esa versión es una versión dinámica les he dicho pero les he dicho que esa versión es demasiado dinámica demasiado dinámica porque no respeta el texto y entonces ellos olímpicamente reemplazan la palabra Belzebú por Satanás pero nos está diciendo Miriam Aide ella dijo es Satanás porque dices tú que es Satanás que Belzebú es Satanás porque en el versículo 18 dice y si también Satanás está dividido contra sí mismo entonces de ahí difiere que es Satanás que es Satanás hay otra versión es que no no parecería tan claro que es Satanás yo sé pero mire todo reino dividido contra sí mismo y una casa dividida contra sí y si también Satanás está dividido contra sí mismo como por merecer a su reino ya que es que por Belzebú hecho yo fuera los demonios entonces sí está asociando que Belzebú es quién Satanás Satanás ¿qué más dice ahí de Belzebú no voy a decir más de Belzebú Marginet pasa el micrófono Marginet aquí adelante pues dice cuando el hombre fuerte y armado guarda su palacio o sea que Belzebú es un hombre fuerte armado muy bien Marginet también nos dice que este Belzebú es alguien fuerte tanto que ahora ahora ha degenerado que llaman a Satanás el hombre fuerte o o una desviación de esto es que llaman a los demonios el hombre fuerte pero no es verdad no es verdad que 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 esté diciendo que un hombre de Satanás es el hombre fuerte no Jesús está utilizando un símil una comparación ¿sí? él puede decir cuando una vara de hierro se dobla tiene que ser porque viene alguien con mucha fuerza y lo dobla entonces puede ay Satanás es la vara de hierro en el nombre de Jesús yo ato a la vara de hierro y le digo que se doblegue está mal porque no estoy entendiendo el texto es que Jesús más abajo dice pero cuando viene otro más fuerte que él entonces que fue capaz de derrotar al hombre que ya estaba entonces otra característica está diciendo que este Belzebú es fuerte después mira más el texto adelante porque es muy interesante entender que más fuerte ese término más fuerte porque entonces ¿quién sería el hombre fuerte entonces? Belzebú o Jesús pues Jesús porque es más fuerte que el hombre fuerte o sea que él es el más fuerte entonces Jesús es fuerte entonces ¿quién es el hombre fuerte? ah bueno estoy molestando ¿no? entonces Belzebú Satanás y fuerte pero ¿de dónde sale esa vaina Belzebú? en todo caso tan raro que diga Belzebú habrá otros otros otras porciones en la Biblia donde habla Belzebú como ya miramos aquí como ya miramos aquí tendríamos que mirar a ver si aparece Belzebú en otras porciones Diana Teodí es 25 sí dice ya le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su amo si al dueño de la casa le han llamado Belzebú ¿cuánto más a sus domésticos? muy bien entonces están viendo que es una designación de algo malo ¿no? de una cuestión peyorativa ahí de desprestigio de algo que es malo algo que es malo es Belzebú ¿sí? de ahí podríamos diferir que es algo malo o podríamos definir algo más de ese texto vamos a Marcos 3.22 muy bien estamos haciendo este ejercicio que no deberíamos de hacer normalmente porque encontramos una palabra que no estamos entendiendo entonces tenemos que contextualizar o si no no podríamos avanzar en nuestro texto por eso no estamos saliendo si no no nos saldríamos estamos haciendo algo que dijimos que no deberíamos de hacer entonces ¿por qué lo estamos haciendo? pues porque el texto esta palabra no es tan común para nosotros entonces estamos viendo de dónde sale esa palabra Marcos 3.22 ¿qué? ¿qué dice? pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios se echaba fuera de los demonios muy bien y después dice y llamándolos les decían para hola ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? ahí dice ahí dice claramente Belzebú es Satanás ¿sí? bien eso sí no es Satanás y vemos que este cuento parece ser que es la misma la misma porción que está usando Lucas sino que Lucas nos precisa de lo que está ocurriendo con un hombre mudo Mateo nos precisará aún más todavía que es un hombre ciego y mudo pero esta porción es un texto paralelo de ese texto ¿sí? muy bien vamos a Mateo 9.34 gracias Jaime Mateo 9.34 busquemos ¿quién lee Mateo 9.34? que tenga el micrófono pero los fariseos decían por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios muy bien ¿es la misma porción de este de Mateo? Mateo 12.32 si es la misma porción o es la otra porción creo que es otra porción ¿no? pero vemos que entonces en esta porción estamos viendo que este cuento de que era por Belzebú no está ocurriendo solamente esa vez sino que ya era un chisme que manejaban los contradictores de Jesús es muy charro porque uno cuando va corriendo un chisme uno puede saber el origen del chisme ¿sabía eso? por la palabra que utiliza por ejemplo vino una persona y me dijo es que en la iglesia no hay acompañamiento y entonces yo dije esa palabra no es suya esa palabra viene de tal persona porque ya la había escuchado entonces uno puede seguir de donde es que viene la línea a través de esa palabra este era un chisme que ya se manejaba y aquí nos está contando el texto ¿quién se había inventado ese chisme? ¿quién? los fariseos ya vemos que unos de la multitud y esos de la multitud ya vemos de donde es su origen es un cuento de los fariseos los fariseos querían desprestigiar a Jesús y para desprestigiar a Jesús que malos ¿no? y vamos después porque eso está asociado con una cuestión que es la blasfemia del Espíritu Santo entonces vemos que estos malvados no querían reconocer la autoridad de Jesús por no reconocer la autoridad de Jesús ellos son capaces de oponerse a la obra de Dios pero ya estamos difiriendo algo que no está en el texto todavía yo estoy ahí haciendo lo que no tengo que hacer lo que les dije que no tenía que hacer pero ya son las nueve de la noche mirando solamente dos versículos nos pasamos dos horas ¿sí? o hasta cuál llegamos no señor dos versículos 14 y 15 ¿cuál tres versículos? solamente vemos 14 y 15 bueno a ver si hay algo más ahí todavía no encontramos muy bien que fuera Belzebú ¿sí? y podría ser que no encontráramos más que esto ahora sí ahora sí podríamos ir a un diccionario a ver si el diccionario nos dice la verdad y por ejemplo un diccionario de idioma bíblico nos dirá que Belzebú viene de Baal Baal Sabú no me acuerdo cómo se dice la otra parte Baal significa señor y Sabú quiere decir moscas quiere decir que es como un apodo como decir el padre de las inmundicias el padre de los inmundos de lo asqueroso de la basura pero increíble ¿de dónde viene esto? podría ser podríamos profundizar y resulta que en la historia de los pueblos cananeos era una deidad que la gente adoraba ¿cómo así? ¿adoraban al diablo? sí ¿y por qué adoraban al diablo? esa es una historia que no me la sé pero podría ser entonces pero ojo todo eso que estoy averiguando es un acto segundo que es bueno para conocer un poquito pero que no es el punto central y hay gente que se pierde en eso que se pierde digamos en la erudicción de lo que no está en el texto no sirve eso solamente sirve para conocer para tener el bagaje para poder entender un poquito pero no nos perdemos por ahí solamente dejamos si solamente llegáramos hasta saber lo que dice el texto hasta ahí quedaríamos bien el texto está diciendo que Belzebú está asociado con Satanás y que dice que es el hombre fuerte que es algo malo que es algo peyorativo que lo están usando para desprestigiar a Jesús y que es un chisme que ya estaba corriendo entre ellos hasta ahí llegamos vamos a hacer un ejercicio vamos a continuar en este texto normalmente pasamos al siguiente texto pero no como estamos en este trabajo de mirar paso por paso versículo por versículo la tarea la tarea para la próxima semana es que usted continúe viendo el resto de versículos tenemos ahí unos seis o ocho versículos para entretenernos un rato mirando de esta manera mirando trata de mirar paso por paso y trate de aplicar lo que hemos aprendido hoy que usted no está tratando de inventar algo de sacar un juicio de elaborar un argumento no usted solamente está yendo al texto a ver ¿listo? Padre celestial te damos gracias por tu palabra que es la verdad gracias por este tiempo que hemos pasado estudiando tu palabra ayúdanos para poder hacer las cosas siempre bien gracias en el nombre de Jesús amén y amén hoy estuvo la cosa muy académica no fue tan inspiracional pero bueno sirve gracias